... Cada día mejor, 1300 niños, casi 1500 niños de todo Chile, de Brasil, de Argentina. Realmente maravilloso, la verdad que es un espectáculo de un tremendo nivel y que año a año ha ido creciendo muchísimo. Nosotros hacemos un esfuerzo grande por mantener esto, no es tan fácil, pero en eso estamos, tratando de que la gimnasia sea un deporte principal en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.